y aquí lo que deseamos de todo corazón es la transformación decía Nelson Mandela la educación es la herramienta más poderosa para transformar la sociedad yo creo que esto va a traer un beneficio porque siempre los profesores nosotros como padres de familia también siempre pregunamos en el mejoramiento del sistema educativo paraguayo la transformación educativa es una buenísima oportunidad en donde se le está convocando a todos los sectores para poder trabajar y de esa manera lograr transformar y llegar a la verdadera calidad educativa que se busca lo que está haciendo el ministerio de educación es sumamente válido para tener una política educativa que se adapte a las nuevas necesidades del mercado de la población de la sociedad civil de las organizaciones que acompañan el proceso educativo el proceso de enseñanza y aprendizaje y nosotros de paraguay educa como una organización que apoya al ministerio de educación estamos acompañando en todo lo que es el desarrollo de tecnologías para el aprendizaje y